Ante el informe de la actual situación en la calle Benjamín Vizquerra, acudimos a la unidad de control y fiscalización. Estuvo presente el señor Carlos Risco Terán, quien señaló que existe una fuerte sanción para los que cometen esta falta. Otro motivo yo he estado por ese sector, especialmente en Papita del Ay, es Cortijo, y me di cuenta que toda la avenida después del colegio Bondi hasta Tocún, para el lado derecho y el lado izquierdo hay bastante desmonte. ¿Qué es lo que pasa? Hay amigos que hacen construcciones de sus viviendas y alquilan esas motos, motocard, para que les limpien su fachada, el sector de su vivienda. Estos señores, desgraciadamente no los podemos ubicar, tienen por costumbre cargar este material en la noche y buscan lo más fácil. ¿Y cuál es lo más fácil? Hice por el sector que es oscuro y que no es transitable y la arrojan en el desmonte. Como hay motos modernos que tipo volquete, que levantan y cae, el volquete se levanta y cae en el desmonte. No demoran pero ni un minuto y salen embalados como si los perseguiera el diablo. Presumiblemente esto se hace en horas de la noche, ahora que no hay mucha vigilancia. Sí, sí, eso es porque cuando hemos patrullado por la mañana, se conoce en el monte cuando tiene varios días y cuando es fresco. Hemos llegado y encontramos el material fresco. Lamentablemente no lo podemos ubicar, no sabemos quiénes son, porque si no le aplicáramos la sanción correspondiente, que es el 30% de la OIT, ojo, más el internamiento de la moto. O sea, no es solamente la multa por aflojar, es el internamiento de la moto también. En el caso de que fueran vehículos más grandes. Es igual, es igual, sí, sí. ¿Cuánto significaría este 30%? 1.160 soles. De acuerdo a mi cuadro de sanciones, a ver aquí para que lo vean, aquí, por ocupar áreas de dominio público con materiales de construcción, seco presencial y otros elementos sin autorización municipal. 30% de la OIT. Este es mi cuadro de sanciones. Para todas las faltas, tengo una multa acá, y de acuerdo a ello se sanciona. Yo no puedo colocar una multa porque a mí se me ocurre, o porque le tengo cólera a cierta persona, le pongo la multa que yo crea conveniente. No, no, no. Tengo un cuadro de sanciones. Y sobre todo que hay dos lugares nada más autorizados para arrojar el monte, ¿cierto? Sí, eso es lo que... Acá tenemos la tribuna norte del estadio, hay un sitio, y está cerca. Bueno, mira, yo digo que está demasiado cerca. Sino que la flojera de estos señores, ¿no? De ir por allá, se van por otros sitios más fácil, botan y se fugan.